A ver, aquí tenemos una misión de un tal Broglie, justamente aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta ¿Qué hago? ¡Coño! ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo al lado del mar? ¿Por qué suspiras? ¿Ha pasado algo? Sí, y algo terrible Disculpe, no olvide presentarme Me llamo Broglie y soy investigador junior del Instituto de Ciencias Estoy a cargo de recoger datos hidrológicos ¿Qué es eso de datos hidrológicos? En pocas palabras, son todos los datos relacionados con la calidad del agua Como por ejemplo, temperatura del agua en diferentes niveles Los índices de evaporación por unidad de tiempo La concentración de impurezas Suena complicado Lo es, por eso es necesario que alguien, concretamente yo y mis compañeros Haga cargo de recopilar y analizar todos esos datos Tan complejos para prevenir las alteraciones del agua Si nadie hiciera este trabajo y sucediera algo irreversible por la mala calidad del agua Sería demasiado tarde para arrepentirse Una de las razones por las que las hermosas y elegantes oceanidas Abandonaron Fontaine fue porque la calidad del agua cambió Y ya no era adecuada para que esos seres vivieran en ella ¿En serio? Bueno, eso es lo que nos dijeron durante la formación Probablemente para despertar en nosotros un poco de irresponsabilidad En definitiva, la recogida de datos es un trabajo importante Les voy a poner un ejemplo Si el índice de alteraciones se aproxima al mínimo El agua que tomemos se habrá un poco y es trigente Vale, solo era eso Si es el índice mínimo Eso si es el índice mínimo Pero si llegara un índice más alto ¿Qué pasaría? El agua se convertiría en fonta No, lo que pasaría es que los seres vivos de toda fontaine se extinguirían ¡Ah, qué miedo! Espera, ¿por eso estabas suspirando? ¿O porque la calidad del agua está empeorando? Ah, no es eso Es porque los datos que recogí tiempo atrás se hundieron con el observatorio Y ahora no sé cómo recuperarlos ¿Qué faena? Con el observatorio Sí, seguro que han oído hablar de esa terrible explosión que echó a volar todo el laboratorio central Por desgracia, el observatorio hidrológico que teníamos también se hundió con esa explosión Afortunadamente yo y mis compañeros estábamos en otro lugar de inspección y nos salvamos Pero los datos que recopilamos durante todos estos años se han quedado bajo el agua Parece que son datos muy importantes Déjalo en nuestras manos De verdad, qué buena persona eres Si me ayudan me habrán salvado la vida Desde que el laboratorio se hundió Tuvieron que reorganizar nuestro departamento Y a mí me trasladaron al departamento de hidrología y protección de criaturas marinas Que fundaron hace poco Tengo a mi líder que me vigila cada mito Y segundo que pase cuenta con una barbaridad de reglas que nadie llega a comprender Además de tener que llegar a la hora de todos los días Tengo que escribir un reporte semanal y entregárselo Ni siquiera puedo echarme una asista en condiciones y miro de descanso Encima hay una compañera que está criándole una foca A botargada en la oficina ¡Una foca! Te lo puedes imaginar Me ha mordido ya tres veces Por tanto, si pudiera recuperar todos los datos que investigué Podría convencer a mi jefa de que resultara el departamento de análisis hidrológico que teníamos antes Así mis compañeros y yo podremos volver a nuestro puesto anterior Y disfrutar de una vida feliz y cómoda Quiero decir, una vida feliz Realizando estudios de campo Así que era eso Solo quería solgazanear Eso parece ¿Por qué no te metes en el agua y lo recuperas ella? La verdad es que el Instituto de Ciencias ha impartido cursos de buceo en el pasado Pero en lugar de buceando Siempre acabábamos comiendo Ah, no Lo que ocurre es que siempre caía un día en el que teníamos un compromiso en el bistro desbord Debord Sí, eso es un compromiso que por desgracia no podíamos faltar En resumen El avance de la hidrología y el futuro de Fontaine está en sus manos Personas de buen corazón En cuanto a la recompensa no se preocupen Si logran recuperar mis investigaciones Daré todo lo que pueda Solo díganme una cantidad Se lo robo Yo no recupere esos datos valiosos Venga, coño No, cállate de una puñetera vez Rastros del pasado Sur De acuerdo Así se llama la misión, eh Ahí lo leéis Y bueno, pues nada Lo tenemos aquí No muy lejos Así que vamos a echar un vistacito Ah, bueno Cuidado, eh Investiga la sala Vale Cuidado, eh Procedimiento tal Hay que activar algo Vale La luz verde, no sé qué Vale Ah, cuidado Sí El almacenador de energía está justo abajo O sea, que hay que salir Vale, un momento Voy a coger esto Voy a intentar Matar a este Por si acaso Venga Aguarrete A tu casa Pero ponle la bomba, coño Mongolo Vale, he activado eso Que no sé si realmente influye Pero yo lo he activado De acuerdo Que correcto Es esto Ah, bueno Se ha activado ahora Vale, vale, vale Fácilmente Sí, señor Activemos esto Veamos Hostia Hostia Un hidróculus Cuidado Vamos a ver aquí Qué ocurre Vale Eh, otra perspectiva Vamos a No sé, esta No puedo mirarla Esta sí Y aquella también Vamos a mirar a esta Que está cerca De momento Vamos a ir recordando Lo que hacemos Vale, entonces Ahora voy a probar esta La de la izquierda Hemos probado las que están Más a la izquierda Vale, entonces Ahí abajo está eso Pero no puedo Vale, entonces Esta cuál es La misma que acabamos De mirar No Cuidado, eh Vale, hemos conseguido Ya esa Entonces ahora tenemos Que dar la vuelta Señores Tenemos que dejarla En la otra Me parece a mí Entonces vamos a ir A las derechas Venga, vamos Entonces Ahí arriba está eso Pero no puedo llegar Por lo tanto A la derecha Otra vez Ahí está Vale, entonces Ya está, ¿no? Hemos activado eso ¡Oh! Parece que hemos hecho Lo correcto Señores Claro, ahí está El hidróculus Famoso Al cual Claro, para cogerlo Hay que hacer esta misión Voy a hacer un ritual Primero Vale, pues ya hemos abierto Todo esto entonces Ahora sí Ahora podemos hacer Cositas aquí Señores Bien, así podemos Activar la terminal Deja que Paymo Lea las instrucciones A continuación Solo hay que mover La palanca Que pone no tocar Y entonces Podrá imprimir Los datos registrados No tocar En la guía pone Que es para evitar Que otras personas La muevan por equivocación Qué explicación más sospechosa Mover la palanca Adelante Tiras de la palanca Tras un rugido Y un temblor La máquina esculpa Una pila de no sé qué ¿A qué deben estar Los datos que necesita Brogley? Una cinta perforada Que encontraste en el agua Necesitarás un instrumento especial Para desinfilar la información Que almacena Al estar hecha de materiales Resistentes al agua No es fácil que se estropee Sin embargo Al haber entrado Durante tanto tiempo en el agua Sigue estando húmeda ¿Vale? Podemos no entender Ni Jota De lo que pone Quizá con entregárselo Sea suficiente De acuerdo Bueno Tenemos que entregársela Pero ahí está Cinta perforada Empapada De acuerdo Ahí la tenemos Y nada Tenemos que volver Con nuestro querido Brogley Bueno Aquí lo tenemos Que nadie se asuste Eso es Eso es Ya tenemos los datos Del primer observatorio Menos mal Un momento ¿Cómo que primer? Si en total hay una central Y tres observatorios Cuyos datos son independientes Si quiero convencer a mi jefe De la importancia que tiene La observación y medición constante Del agua Tenemos que recuperar Los datos de los otros dos Ir a la central Para terminar de analizar Los datos obtenidos Y... Perdón que me interrumpa Pero no tendremos que encargarnos También del resto De los observatorios ¿Verdad? ¡Ah no! Esos observatorios No han sido afectados Por el accidente del laboratorio Están en pie Y en perfecto estado Estupendo Sin embargo Esos dos Están ahora bajo el mando De unos señores Que vienen de Sneznaya Sneznaya No estarás hablando de los Fatui Sí, según esos señores La oficina administrativa Les dejó controlar Esos observatorios Pero no nos dejan ni acercarnos Así que mucho menos Ver esos datos También había pensado En acudir a la oficina Pero quizá ustedes ya saben Que para investigar algo En esa oficina Es más difícil Que buscar una aguja En un pajar Suena un poco sospechoso Sí, sin de los Fatui Pamo no puede dejar de sospechar Que podrían estar tramando algo Pamo no quiere meterse en esto Pero por si acaso Ay, Solid Vayamos a echar un vistazo Gracias Benditas almas caritativas Ahora mismo les marco Las ubicaciones Del observatorio Golosinas de frutas Y el observatorio Krebs Suced en el mapa Esos no son nombres de comida Sí, a que suenan deliciosos Deliciosos como la vida misma De paso les presento El observatorio De que tienen aquí El observatorio Caracolas de cristal Imagínense que toman Un trocito de este pastel Y lo mojan en agua tibia O en té de tila Y luego se lo beben de un sorbo Así nos la pasábamos cada tarde ¿Quién sabía Que se iba a hundir en el agua Como el pastel? En resumen Para que puedan tener Una vida feliz y relajada Que diga Por el avance de la tecnología Y el futuro de la humanidad Tienen que ayudarme Recuperar todos esos datos De observación De acuerdo Pues hemos superado Rastros del pasado Sur Y seguramente Pues nos hayamos Desbloqueado a otras Ya veremos Gracias